Como Jorge García, fue identificado el hombre que murió tras recibir una apuñalada en el tórax en medio de una riña en el barrio La Nevada de la ciudad de Beidupar. De acuerdo a las primeras informaciones, un hombre llegó al lugar y en medio de una discusión con el mencionado, lo apuñaló, dejándolo herido de gravedad. De inmediato, García fue trasladado al hospital Rosario Pumar y Jorge López de Beidupar, donde murió en la sala de cirugía cuando era atendido. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar.